El poder de tu mirada Me hipnotiza Cuando me dices te quiero Me alegras toda la vida Cuando te miro a mi lado Me parece una mentira Que seas mía Completita Conozco ese punto débil de tu cuerpo Y si amarte es un pecado Creo que yo no voy al cielo A todas horas del día Estás en mi pensamiento Y me enloqueces Con tus besos Como la lluvia que moja mi vida Me traes la felicidad Tú eres la fuerza Eres motivo para despertar Y continuar No hay nadie como tú En esta vida No creo que vaya a encontrar No te comparas con ninguna Tú eres especial Para mi no más Me tocó la suerte De que me hayas regalado Tu belleza natural Es Mario Félix Chiquitita Es el arma Ay, ay, ay Me encanta ese punto débil De tu cuerpo Y si amarte es un pecado Creo que yo no voy al cielo A todas horas del día Estás en mi pensamiento Y me enloqueces Con tus besos Como la lluvia que moja mi vida Me traes la felicidad Tú eres la fuerza Eres motivo para despertar Y continuar No hay nadie como tú En esta vida No creo que vaya a encontrar No te comparas con ninguna Tú eres especial Para mi no más Me tocó la suerte De que me hayas regalado Tu belleza natural